Un gran aplauso para Chilajatu, me han llegado recién desde Argentina, nos visitan en ATV. Jonathan, buen día, buen día chicos, gracias por acompañarnos con su gran talento siempre. ¿Cómo les ha ido en Argentina, Jonathan? Muy bien, muy bien, como siempre, felices, agradecidos por todo el recibimiento que tenemos, del apoyo de todos los jóvenes, amantes del folclore boliviano, en este caso del grupo Chilajatu, viajando todos los fines de semana, pero trabajando duro para mostrar siempre esto que es tan bello que tenemos que nuestra cultura. Ahora, ¿cuáles van a ser las próximas actividades? ¿Tiene una gira nacional en pie? Sí, 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 tenemos el día viernes, bueno, creo que es por Punata, tenemos un concierto, el día sábado nos vamos para Santa Cruz, estamos en proceso de la filmación de un nuevo videoclip que estaremos lanzando en ritmo de Taquirari muy pronto, así que todos muy atentos, siguen los conciertos, estaremos en Sorata, en La Paz, todo nuestro cronograma está en nuestra página de Facebook, así que atentos para hacer dónde va este grupo Chilajatu. Jonathan, esta canción que acabamos de escuchar, ¿de quién es la composición? ¿Qué me parece espectacular, la morenada? Sí, buenísimo, ha pedido de toda la gente de La Paz, en Oruro, que querían una morenadita, te arrepentirás, ha salido hace más o menos un mes, composición aquí de mi primito Gonzalo Hermosa. No, qué súper, buenísimo, a ver, vamos a conversar, Gonzalo, ¿qué tal esta composición? ¿Cuántas composiciones ya vas a lo largo de tu carrera? Sí, bueno, primero saludar a todos nuestros amigos, hermanos que gustan de nuestra música, bueno, como ustedes saben, el grupo Chilajatu siempre, bueno, pues entregando nuestro corazón y nuestra inspiración, ya van más de 90 canciones en el grupo Chilajatu escritas, bueno, creo que es lo importante, los jóvenes también entregando más que todo, pues a nuestro acervo, canciones nuevas que dejamos a consideración de todo nuestro público. Qué súper, muy bonita, la verdad es que siempre pegan sus canciones y el folclor no desaparece también, gracias a ustedes, que entran a otros mercados, ¿no? Eso es lo que me gusta. Ahora, tenemos algunas imágenes, por favor, producción, de lo que ha sido el concierto en Argentina, ¿cuántas presentaciones han tenido Jonathan? Coméntame, ¿qué tal? La fluencia se ve, que les ha ido espectacular, de verdad. No, eso ha sido hace dos semanas, si no me equivoco, eso ha sido en Perú. Ah, ¿esto es en Perú? Eso es en Perú, esas imágenes son de una gira que tuvimos por Perú, hace aproximadamente unas dos semanas, y nada, muy bonito, igual como puedes ver, el recibimiento muy grande, es hermoso el apoyo que un boliviano puede tener en el exterior, acá también en Bolivia, obviamente, pero es hermoso poder llevar, mostrar que Bolivia tiene tantos ritmos, que tiene tinkus, caporales, chuntunquis, morenadas, y bueno, hemos tocado salay, hemos tocado absolutamente de todo, nos ha sorprendido toda la gente allá que se han puesto a corear la canción, la última canción que hicimos también, la con Laime, ya se la sabían de memoria, toditos estaban ahí bailando, cantando, y bueno, ya hay planes igual para hacer una nueva gira allá este año. Bueno, perfecto, Jonathan, y más adelante vamos a estar justamente con esa canción en vivo, acá la vamos a tener, que han tenido esta colaboración, muchísimas gracias por acompañarnos, y yo quiero preguntarles sus ritmos favoritos, ¿cuál es tu ritmo favorito? El Pugliay. El Pugliay, ¿qué tal, buen día, el tuyo? El Caporal. El Caporal, ¿el tuyo? El Tinko. El Tinko, querido Oscar, ¿cómo estás? Ahí te veo como papá de familia nomás, en redes, en Chilajato, ¿cómo organizas la vida? Uy, hermano, ahorita sigo de vacaciones, ya la siguiente semana volvemos al colegio, así que bueno, con los chicos ya uno se acostumbra, pero muy felices de que también puedan escucharnos, y bueno, nos acompañan a veces a los conciertos, es algo bonito, ¿no? Eso, ¿tu ritmo favorito? El Tinko. El Tinko, ¿y el tuyo? Creo que el Salay. El Salay. De vos, Jonathan, ¿cuál es tu ritmo favorito? A mí, el Chuntunqui. ¿El Chuntunqui, y el tuyo? Chuntunqui. Ah, miren, qué interesante, qué buenísimo, aquí diversos. Entonces, nos vemos más adelante en el programa, vamos a tener la segunda franja de ATV, Chilajato va a estar presente, ahora nos vamos con algunos consejos y ya retornamos.